Buenos días señores, sean claramente bienvenidos a un nuevo vlog de Don Sam Esta vez en verdad estamos aquí en Amalekon y nada, esperando a que hoy voy a hacer Ahorita voy a hacer el examen práctica, pero anteriormente tuve que hacer un examen teórico Y se lo voy a enseñar, sí, sí, ahorita como ven pues hay mucha gente aquí practicando Y yo estoy esperando ya solo el micarro, pero eso luego se los cuento, venga, vamos Bueno y ahorita ya estamos aquí en la academia donde aprendí Y aquí está mi curso este de manejo, los recibos que pagué, para eso entregarlo y hacer el examen teórico Ahora voy en el taxi para hacer lo de la práctica teórica, el test teórico en la policía Pues nada, vamos a ver que se puede hacer, verdad, porque no sé si se puede grabar ahí en la policía Y pues aquí ya llevo los documentos que me estoy trayendo, que eso me lo piden Y nada, vamos a ver que pasa y deseenme suerte Ya hice el examen aquí y pues aquí tengo los papeles y les voy a contar qué tal me fue Bueno, bueno, ahora esta es la sección de Yuchadu Sean bienvenidos pues a mi terraza, sí, sí, aquí pasó Chile Y ahora me cree este setup aquí, un ambiente donde pueda hablar con mi examen, que me escuchen bien y tal pues Nada, les iba a decir que finalmente pase el examen, sí, está increíble Una exhibición que me marqué, espectacular Lo saqué con 96 y felicíteme todo en los comentarios Ah bueno, por cierto, la mayoría de las personas que miran los videos no están suscritos Así que suscríbase y dale like, por favor, sí, sí, activa la campanita Ahora les cuento lo que me pasó, que está increíble A ver, fui a la academia, verdad, y entonces yo les digo, mire, ¿y qué hago? Entonces ellos ya me entregaron el folleto, el folleto que ustedes vieron, verdad Que sí, ese folleto me lo vieron y yo se lo tenía que entregar a la policía Yo siempre, siempre en este transcurso confundí el examen práctico con el teórico Al teórico le decía práctico, llegó a la policía y estaba el oficial ahí en la puerta Oye, pero vos niño, ¿qué querés? ¿qué querés? ¿qué venía a hacer? Y entonces yo le digo, bueno, vengo a Vida Vial, creo que me dijeron en la academia que yo dijeron en la policía Y pues dije, pues eso, y le digo, vengo a mi examen práctico Y entonces la madre se queda, se queda asustada porque, a ver, y me dice Ah, pero esos exámenes son en el malecón y yo decía, Dios mío, ahora me voy hasta el malecón a hacer ese examen Mira, qué caballado Pero entonces yo digo, no, el teórico Ah, entonces aquí pase Entonces, pasé el pasillo Y a ver, primero, la primera cantidad que me pasaba Pasé por el pasillo donde yo me decía y me metí Allá yo estaba leyendo el folleto, ¿verdad? Y de repente vino un maje caminando y me dice Oye, vos estás haciendo de vehículo, ¿verdad? Y yo le digo, sí, sí, de vehículo estoy haciendo De categoría 3, algo hacía Y entonces me dice, ay, yo también voy a hacer el mismo Que no sé qué, bueno Allá, yo estaba estudiando, ya estuvimos hablando de un rato Pues no sé quién era, la verdad Y sí, también este video Espero que haya salido bien Y nos dejan pasar, pues, a la habitación donde estaban las computadoras Y donde íbamos a hacer, pues, las pruebas, pues Y entonces, pues, a ver, ¿qué les digo? Que vengo y yo me siento, mira Y yo a la vida hacer esto Y lo comienzo a hacer Y pusieron a la paracha lo que me estaba hablando, ya Y el maje, mira, estuvo ahí Y yo lo miraba, y yo lo miraba Que le daba, que le daba Y no pasaba de la pregunta Y yo la leo, ¿verdad? Y para no ser mala onda Le ayudo en la pregunta Y le doy la respuesta y la vacilo Y de repente el maje, mira Me comienza a acudiar para que le dijera a la otra Y oye, este, ya me agarro de, de, de Le doy la mano y me agarro el brazo Me agarro el codo, todo Hombre, como sea que dice el dicho Se agarra la mano y se agarra hasta la, hasta la nuca, creo Yo no sé qué dice esa onda Y yo no estudié nada Para ese examen Yo no estudié Mira, 0,000 Mira, mira Samito Mira Don Sam Pasó Don Sam el examen práctico Perdón, ves Es que lo sigo confundiendo El examen teórico Ahora vamos a ver Qué pasó con el práctico Así que vámonos de una Y espero que les haya gustado este ambiente De chill y de chat y micrófono Es que esto es espectacular Y nada Vamos para allá Bueno, bueno Qué onda Y como me miran ahorita Pues vamos a la academia Le tengo que enseñar todos estos papeles Y pues hoy voy a hacer la práctica Ya en el vehículo A ver si lo paso Y a ver qué onda Vamos a la academia Y donde me ven Estoy ahorita mismo En la cosa esta De la academia Y pues supuestamente Yo iba a ir con la academia Y mi papá Hacer Pues el test Ya De la clase práctica Pero Al final Como le derro la loquera Y él se la quiso llevar Entonces se la llevó Y pues lo voy a hacer En el carro de esta academia Que me costó mucho La verdad Este Pero bueno Vamos a ver qué pasa Y ahorita estoy esperando Ese carro Y Pero no ha venido Vamos a ver qué pasa Bueno Este es el latido Lo pide en el taxi Voy a ir al malecón Y me dijeron En la academia Que puede El más Ahí va a estar El instructor Puede que me enseñe Todo el curso Que va a estar Con el vehículo De aprendiz En el malecón Así que puede Me fui a un taxi Y ahorita voy Dios mío A ver qué pasa Bueno Increíble Dios mío Estoy nervioso Bueno Bueno Ahora estoy esperando Al carro ya Si si Aquí estoy en el malecón Ya Hay algunas motos Las cosas De parqueo El 3 Doy el 1 Ah bueno Lo tengo que reconocer Que yo sin el parqueo Me estacioné Muy bien Ya Las últimas Como 15 veces Que me puse En el instructor Y eso Este Vamos a ver Qué pasa el día de hoy Estoy nervioso No se los digo Yo que no Y pues nada Estoy esperando Al señor La verdad que No veo El carro De la práctica Verdad que Dice Principiante Pero bueno Vamos a ver qué pasa Bueno Bueno Increíble Está una monjita Allá conduciendo Y esto es Súper surrealista Mientras espero Al chofer Viendo una monja a conducir Esta es la monja El chofer Mira 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 Se da mejor La vuelta que yo Increíble Es que esta señora Va contigo En su tiempo Jugó Mario Kart Si si Lo reconozco Pues nada La monjita reversa Si si Pues mira Este nada Ya terminamos Aquí Lo pasé Si si Y va a la estación De policía Así que Bueno Ahí está mi conductor Ahí Si si Y nada Esto sería todo ¿Verdad? Gracias Gracias No, 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 no Ahora nos encuentro Estoy aquí En la policía Y Ya Tengo que hacer Mi licencia y en la